La historia puede cambiar, esta noche, todo es verdad desvelará las cintas de Franco. Así es, 32 casetes grabados en 1977 que podrían provocar un giro de 180 grados. A partir de las 10 y 50 de la noche en 4, así anunciaban la noticia bomba, por todo lo alto. Risto Mejide y todo su equipo lo avisaron durante la tarde, llegando incluso a cebarlo en Sálvame. Unas cintas que la redacción del programa había conseguido tener en su poder y en las que salen a la luz secretos que, tras el comunicado mandado por la familia Franco a todo es verdad, no han debido gustar. Grabadas en 1977, el espacio de investigación de 4 ha conseguido las grabaciones inéditas de un psicoanalista que entrevistó a los más cercanos al dictador tras su fallecimiento. En ellas se trata abiertamente la posibilidad de que Carmencita no sea su hija y que el fallecimiento de Ramón Franco fuese un asesinato. Acabo de recibir un comunicado de la familia Franco, que intenta impedir que los testimonios ocultos durante 44 años sobre la vida más íntima del dictador puedan ver la luz esta noche. Así comenzó la noche Risto en el programa de investigación, todo es verdad. En el texto, se pide al programa que se abstenga de llevar a cabo las publicaciones que hemos anunciado en el programa. Han intentado evitar que se emitieran, pero son unas entrevistas autorizadas por aquellos que han decidido hablar y, por lo tanto, vamos a emitirlas, dejaba claro el presentador. Todos los testimonios han sido recogidos por un psicoanalista y su propósito era entender el carácter del dictador, defendía Mejide. Y los Franco tenían razones para no querer escuchar lo que en esas cintas se decía, ya que en ellas se escuchan episodios que hasta ahora eran solo rumores o que hasta ahora no habían salido a la luz. Uno de los testimonios más polémicos fue el ángel Alcázar de Velasco, espía y amigo íntimo de Ramón Franco, hermano del caudillo. Según lo que dice en la grabación, Carmen Franco fue en realidad hija fruto de una relación entre Ramón y una prostituta conocida como la gaviota que habría fallecido tras el parto. Para añadir más misterio, la historia terminaría con el propio Francisco ordenando el asesinato de su hermano para evitar polémicas. Desde todo es verdad, apuntaron, gracias a Anna Puchbert, nieta del urólogo de Franco, que el dictador habría sido estéril, por lo que su descendencia sería imposible. Según la doctora, habría perdido toda capacidad para procrear debido que recibió un tiro que le atravesó el bajo vientre y le salió por la espalda, lo que le haría perder un testículo según su teoría. Pero lo más sorprendente llegaría al final de la noche cuando Francisco Martínez, el psicoanalista que realizó las grabaciones que ha visto la luz en 2021, emitió su veredicto ante las cámaras. Según el médico, Franco tenía un componente homo, pero no activo. Sí que había un componente que hasta se define con el tipo de voz que tenía, una voz aflautada. El psicoanalista cree que este comportamiento podría haber sido provocado por la actitud del padre del general. Recuerda que era tremendamente duro, y que el pequeño Francisco se refugiaba debajo de la figura de su madre, lo que le llevó a tener un vínculo muy intenso, que le podría haber marcado de por vida. Más alocada fueron las últimas declaraciones del psicólogo, que para reforzar su teoría de la homosexualidad recordó un episodio que le contaron dos soldados. Según Francisco Martínez, el dictador tenía una tienda apartada del resto de oficiales y dormía con un cabo rubio, de ojos azules, que era alemán, que más tarde fue ascendido. Pues bien amigos, estaremos atentos al programa de investigación Todo es verdad, para ver si sale a la luz más contenido de las cintas inéditas de Franco. Han intentado evitar que las cintas se emitieran, pero son unas entrevistas autorizadas por aquellos que han decidido hablar y, por lo tanto, van a emitirlas. Al parecer, todos los testimonios han sido recogidos por un psicoanalista y su propósito era entender el carácter del dictador. Pues bien, os seguiré informando en cuando surjan noticias nuevas. Un saludo y cuídense mucho.